Bueno, iniciamos con la presentación. Como comentaba Natacha, yo soy Jesús Rodríguez. Soy consultor de soluciones para Quest, enfocado principalmente a los temas de base de datos, Information Management, en donde vemos soluciones, todas las soluciones que tiene la compañía que les pueden ayudar para administrar, manejar, lo que es replicaciones, el monitoreo de base de datos y algunos otros productos para desarrollo y optimización de bases de datos en general. El día de hoy vamos a estar presentando nuestra solución de monitoreo, una solución de monitoreo de bases de datos enfocada a poder identificar todos los problemas de rendimiento que podamos encontrar en bases de datos tanto comerciales como open source. y bueno, iniciando un poquito, voy a poner algunas diapositivas que son las que voy a presentar en un momento y estaremos mostrando un ambiente en vivo para que vean la solución y cómo es que funciona esta solución de monitoreo. Si tuvieran cualquier duda, podemos ponerla en el chat Comentan que no pueden escuchar Jacqueline Costa comenta que no puede escuchar Sí, es que se oye muy baja tu voz No, es que no están No están conectados al audio Natacha, podemos preguntar si están conectados? Claro, yo voy a preguntar aquí Para ellos, yo creo que solo esté disponible la opción de difusión de audio A Janine mencionó la misma cosa, ella conectó a través de difusión de audio y conseguimos escuchar La opción de conectar el audio con el computador no está disponible No está disponible Creo que Luis ya se conectó al audio. No me olvida. Rodrigo me comenta, estamos en audio. No veo a nadie conectado en el audio. Gracias. 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 Agur Silva se conectó al audio. Pero Janine, Jacqueline, Luis y Rodrigo siguen sin audio. ¿Hay opción de poner un audio así como por teléfono? ¿Hay opción de poner un audio así como por teléfono? ¿Hay opción de poner un audio así? ¿Hay opción de poner un audio así como por teléfono? ¿Hay opción de poner un audio así como por teléfono? Bueno, continuando con la presentación, les comentaba, nosotros vamos a mostrar lo que es nuestra solución de monitoreo para base de datos y principalmente por qué necesitamos una solución para monitorear y poder revisar cómo está la salud de nuestras bases de datos. Normalmente lo que tenemos es que tenemos que mantener nuestra productividad dentro de nuestra base de datos, poder controlar los costos y poder proteger los datos que están. Y normalmente todas nuestras aplicaciones principales están basadas o están dependientes de un banco de datos o de una base de datos operativa. Por lo tanto, necesitamos poder ver qué se está ejecutando y ver qué es lo que nosotros estamos realizando sobre esta base de datos. Normalmente quienes tienen los problemas de las bases de datos son los administradores o los administradores o los DBA de las bases de datos. ¿Cuáles son los principales problemas que están teniendo estos DBAs y que no los dejan poder dormir por las noches? Pues ellos tienen que garantizar la integridad de los ambientes de bases de datos que ellos tienen a su cargo. Entre ellos van a tener distintos motores de datos y por lo tanto tienen que poder ir identificando estos problemas y poder dar solución a los problemas de desempeño que se están generando en estas bases de datos. Otro de los temas principales es que ellos tienen que saber cuáles son los problemas que están presentando, cuáles son problemas urgentes dentro de nuestras configuraciones y poder priorizar cómo va a ser la respuesta a estos problemas que se están presentando para poder ser más asertivos en la información o en la resolución de los problemas que se están presentando para poder controlar los costos, tanto recursos económicos, recursos materiales y recursos humanos, porque no los tenemos de manera ilimitada. Siempre vamos a tener limitada. Siempre vamos a tener limitada. Siempre vamos a tener limitados todos estos recursos y tiene que poder trabajar todo nuestro ambiente con los recursos asignados a nuestro encargo. Y por último, vamos a tener proyectos nuevos que van a empezar a salir dentro de las organizaciones que hay que estar atacando. Y dentro de esos proyectos nuevos está todo lo que tiene que ver con la nube, el cloud computing, todo lo que tiene que ver con big data, poder extraer información y procesar información de manera muy rápida, información del negocio o de dispositivos que nos puedan estar alimentando con métricas a nuestra compañía. Compañía. Y también todo lo que son las bases de datos open source. Todas aquellas bases de datos que están ahorita surgiendo mucho por precisamente el interés de bajar costos de licenciamiento hacia las bases de datos que tenemos actualmente productivas. y para ellos, pues el día no alcanzan, no hay tiempo suficiente para poder atacar esto, porque siempre están metidos en resolver problemas de apagar fuegos dentro de la compañía y están envueltos en la operación propia del área de base de datos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros ofrecemos en cuanto a la configuración en las plataformas que soportamos? Bueno, Fogline nos permite realizar un monitoreo sobre las principales bases de datos comerciales como Oracle, IBM DB2, SQL Server, Sybase, principalmente sobre esos motores de base de datos, pero también nos permite hacer monitoreo sobre bases de datos open source como lo son MySQL, PostgresSQL, MongoDB, Cassandra, principalmente. Y todas estas pueden ser monitoreadas en un solo componente, que es Fogline, con una visión general del rendimiento de todas estas bases de datos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a visualizar en Fogline? Bueno, vamos a poder ver en una única vista la salud completa del desempeño de todos nuestros ambientes de base de datos. Vamos a poder visualizar todas nuestras bases de datos, cuántas alertas tienen, cuánto tienen arriba las instancias, cómo están configuradas, toda la información desde una sola pantalla para ver la salud global de nuestro ambiente de base de datos. Vamos a poder visualizar, vamos a poder visualizar, cómo está nuestra plataforma y poder identificar los problemas de desempeño desde una sola interfaz completamente web que vamos a presentar. Vamos a poder visualizar, vamos a poder visualizar. Vamos a recibir todo lo que son alertas en cuanto a desvíos en actividad normal de nuestra base de datos. Pogline nos ayuda a calcular la línea base de comportamiento de nuestras bases de datos y nos ayuda a poder identificar cuándo nuestra instancia está saliendo de esa línea base de comportamiento y está teniendo problemas de desempeño. En el caso de Oracle y SQL Server, vamos a poder identificar todos los problemas de desempeño que están encontrando. Vamos a poder hacer un análisis multidimensional de estos problemas de desempeño y vamos a poder generar reportes sobre cómo está funcionando, cuáles son los problemas mayores que tenemos en nuestro base de datos y nos va a poder inclusive dar ayuda de cómo podemos solucionar estos problemas de desempeño que tenemos. Y una parte importante son los reportes. La solución ya viene con una gran cantidad de reportes embebidos en la solución que nos ayudan a poder expresar la información que se está viendo a través del monitoreo y que pueden ser configurados para un envío de manera automática hacia todos los interesados en cuanto a la información de desempeño de las bases de datos. Aparte de todo esto, Foglight es una solución de monitoreo 7x24. Siempre vamos a tener disponible nuestra solución. Y aparte, es una solución que nos permite hacer configuraciones personalizadas y reportes personalizados para poder cumplir con tareas que probablemente no estén desarrolladas desde el out of the box o desde el producto mismo y nosotros podamos integrar algún monitoreo o alguna solución adicional. Como comentaba hace un momento, en el caso de Oracle y SQL Server, contamos con un componente adicional que se llama el Performance Investigator. Este nos ayuda a realizar un análisis histórico o en tiempo real de todos los problemas de desempeño que encuentre nuestro monitoreo. Él ayuda a poder encontrar lo que son las causas de raíz de los problemas de desempeño de nuestras bases de datos. Nos ayuda a identificar todos aquellos cambios en el ambiente de la base de datos que se han presentado, por ejemplo, que se haya cambiado alguna configuración de la instancia o que se haya cambiado, por ejemplo, la creación de tablas o de índices y que esto nos puede estar repercutiendo en la forma en que nosotros vamos, va teniendo el performance en nuestra base de datos. Nos ayuda a poder crear tanto vistas como reportes personalizados de la información para poder mostrar esta información a personas que no tengan acceso directamente a nuestra opción de monitoreo. Y nos ayuda a poder identificar lo que son la línea base y ayudar a detectar cuáles son los ajustes de desempeño, los problemas de los cambios en el desempeño para poder ayudar a resolver los problemas que se encuentran. Todo esto nos lo agrega con reportes contextuales que podemos sacar al momento de estar revisando la información. Vamos a poder generar estos reportes y poder analizar más a detalle cuáles son los problemas de espera que está teniendo nuestra solución. Todo esto en nuestra misma consola de monitoreo. Ahora, en la parte de Oracle vamos a poder tener un monitoreo 7x24 a nivel empresarial. Vamos a tener todo lo que es el análisis que comentaba con la parte de Performance Investigator para poder analizar todas las métricas de performance. Nos va a ayudar con los reportes en contexto y manera Enterprise. Para todas las ediciones de Oracle, para cualquier configuración, por ejemplo, puede ser un Oracle estándar, puede ser un Oracle Enterprise, puede ser una configuración en Rack, puede ser una configuración Exadata, podemos hacer el monitoreo. Vamos a poder ir y monitorear todo lo que es alta disponibilidad, cómo está nuestro RMAN, nuestro Data Guard, toda la opción del Rack, los clústeres, el Exadata, bases de datos plugables, que existen a partir de la versión 12C, todo el monitoreo del almacenamiento que está teniendo la base de datos y todo lo que es la actividad, tanto actual como histórica, de sesiones, bloqueos, deadlocks que se producen dentro de la base de datos. Todas las ediciones de, como comentaba, todas las ediciones de Oracle, sin necesidad de tener los tuning y los diagnostic packs de Oracle. Que estos tuning y diagnostic packs son muy costosos, nosotros vamos a poder realizar todo este monitoreo, toda esta información, sin tener que tenerlos activados. No sé si tengan alguna pregunta, voy a preparar el ambiente de demostración para que vean el producto funcionando actualmente. Si tienen alguna pregunta, pueden ponerla en la parte de preguntas y respuestas y con gusto les resolveremos cualquier duda. Un segundito en lo que les comparto mi ambiente. Gracias. 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 ¿Me pueden confirmar si ya están viendo mi pantalla? Gracias. 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 Bueno, les presento, esta es nuestra solución de Foglight. en esta solución, como comentaba a un inicio, es una solución totalmente web. Vamos a poder accesar a esta solución desde cualquier navegador y vamos a poder visualizar dentro de ella el monitoreo 7x24. Vamos a tener monitoreando 7x24 nuestras bases de datos y con esto poder determinar los problemas de rendimiento que está teniendo. Este dashboard que aparece en pantalla es nuestro dashboard principal de bases de datos. Realmente se ve un poquito reducido, lo voy a ampliar un poquito más. En donde vamos a ver principalmente cada uno de los motores de base de datos que nosotros soportamos en el monitoreo, SQL Server, Oracle, SAP, Debedor, MySQL, Postgres, todos van a aparecer dentro de esta ventana y van a empezar a aparecer colores que nos representan el estado de salud de los componentes monitoreados. En este caso, si nosotros vemos un color verde, sabemos que nuestro componente monitoreado está funcionando de manera correcta. Si vemos un color amarillo, tenemos una advertencia. Quiere decir que nuestro comportamiento del componente ha salido un poco de los parámetros de funcionamiento normal, pero sin embargo no está representando un problema fuerte hacia nuestra instancia o hacia nuestra base de datos monitoreos. Vamos a encontrar los colores naranja. Los colores naranjas son críticos, quiere decir que tenemos un problema que tenemos que atender de manera inmediata. Esto es, por ejemplo, que el espacio en disco está al 95% de su capacidad. Por lo tanto, tengo que actuar de manera rápida para que no se sature y no nos dé un problema mayor en la base de datos. Digamos que es un umbral ya muy cercano a que nos vaya a generar un problema a final de cuentas en nuestra instancia. Y por último, el color rojo, que son los problemas fatales. Esos indican que algún componente no está funcionando. Ya se llenó un espacio, que ya no tenemos memoria disponible, que el disco está lleno o que el procesamiento está al 100% y ya no se puede procesar más dentro del servidor. Así para cada componente tenemos alertas para cada tipo de base de datos que nos va a ayudar a detectar los problemas de rendimiento de las mismas. En la pantalla vamos a ver en la parte inferior cada una de nuestras bases de datos y nosotros vamos a poder filtrar la información dependiendo de lo que necesitemos revisar. Por ejemplo, podemos ordenar nuestras bases de datos por el alertamiento que tiene de tal manera que nos aparezcan aquellas bases de datos que tienen mayores alertas con mayores problemas y podamos identificar estas bases de datos y poder ir solucionando los problemas. Si yo quisiera concentrarme en bases de datos Oracle, simplemente selecciono el recuadro de Oracle y él me va a filtrar todas las bases de datos que tenemos para poder identificar sus problemas. Vamos a ver en el recuadro de alarmas, vamos a ver cuáles son las alarmas que tenemos y yo le doy clic en una de las alarmas en particular voy a poder ver todas las alarmas generadas y si yo doy clic sobre una alerta en particular nos va a aparecer esta ventana en donde nos va a dar información de cuál es la alerta que se está generando cuál es el componente que nos está generando un problema la métrica que nos genera un problema en este caso 265 milisegundos en el tiempo de lectura hacia un archivo ddf de la base de datos cuáles son los componentes cómo está el historial en cuanto a este problema de lectura cuándo se dio el problema o la alerta en particular qué componentes son afectados a partir de de esta alerta y nos va a dar un pequeño background de qué significa la alerta qué es lo que nos representa y qué problemas nos puede dar y algunas sugerencias de qué es lo que debemos de hacer para mitigar o para eliminar este problema que está presentando vamos a poder ver el historial de la alerta cuánto ha durado la alerta correspondiente y vamos a poder agregar notas para indicar si nosotros cómo solucionamos este problema o qué es lo que revisamos y con esto poder tener una pequeña base de conocimientos de de las alertas y poder identificar con mayor precisión en futuras ocasiones cómo resolver o cómo atender esta alerta en particular adicionalmente de poder filtrar por las instancias yo también voy a poder filtrar por grupos específicos que yo haya generado por ejemplo si yo quiero filtrar por aquellas instancias que son de productivas o que son de desarrollo o que son de de algún sistema en particular yo puedo hacer mi clasificación y poder con esto también enfocarme más hacia aquellas bases de datos que requieren más atención dentro de la compañía regresando a la parte de del monitoreo vamos a visualizar que nuestro componente de monitoreo de base de datos incluye el monitoreo del sistema operativo que está que tiene esa base de datos nosotros nosotros vamos a poder visualizar la información de monitoreo de ese sistema operativo en este caso es un sistema operativo en Windows en donde vamos a ver toda la información de utilización de CPU de memoria de paginación cómo está la paginación cómo está el tráfico en la red si lo tenemos monitoreado y no nada más vamos a poder visualizar los últimos 60 minutos sino que yo puedo especificar que quiero revisar si es una vista muy similar a la que presenta Spotlight voy a poder visualizar por ejemplo las últimas 24 horas o si yo quisiera revisar un un horario en particular yo puedo ir y regresar a ese momento del tiempo indicar qué fecha es la que yo quiero revisar por ejemplo el 13 indicarle que lo quiero ver qué es lo que pasó del día 13 al día 14 puedo aplicar cuando yo entre a la información o no 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 Entonces yo puedo ir ya a ver la información y aquí voy a ver la información de ese periodo de tiempo, del día 13 de noviembre, cómo se estuvo comportando y cómo estuvieron los valores de procesamiento de cada uno de los procesos que estaban ejecutándose en nuestro sistema. Así como lo hacemos para la parte de CPU, podemos hacerlo para la memoria o para la paginación o la utilización del disco. Todo esto nos lo puede mostrar directamente este monitoreo. Y al igual también se tienen alertas para que nos esté alertando cualquier problema que se esté presentando a nivel del sistema operativo. Entonces dentro de esta pantalla van a poder visualizar la instancia, qué versión tiene, desde cuándo está activa, cómo está su carga de trabajo. Van a ver la opción, si nosotros tenemos un sistema virtualizado, vamos a poder visualizar toda la información del ambiente virtual. De igual manera, vamos a poder ver los vCPUs que tiene asignados y cómo está todo su funcionamiento en cuanto a memoria y utilización. Esto, para poder visualizar esta información en ambientes virtualizados, hay que adquirir el módulo de monitoreo de, tanto de VMware como de Hyper-V. para poder visualizar esta información en ambientes virtualizados. En este caso, hablando de una instancia de SQL Server, lo primero que vamos a ver es, dentro de este ojito, vamos a poder ver un pequeño resumen que nos va a dar información de cómo está funcionando, si está funcionando correctamente nuestra instancia, cómo está el nivel de procesamiento. Si ustedes pueden visualizar, van a ver una línea, una parte sombreada, que es mi línea base de comportamiento, y la línea azul es el comportamiento que está teniendo actualmente. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos un pico muy alto, alrededor de las 7.55 de la mañana, y podemos empezar a buscar por qué se está dando ese pico de procesamiento. Entonces, una vez que yo visualizo, yo puedo entrar ya a nuestra opción de ver lo que es nuestro overview general de la instancia, que nos va a dar mucha de la información que veíamos en la pantalla anterior, pero un poquito más explicada. Por ejemplo, cómo está la parte de CPU, y con respecto a lo que está utilizando actualmente el servidor de SQL Server, y cuánto está utilizando lo que no corresponde a SQL Server. Y si yo quisiera ver un diagrama de cómo está esa relación, yo puedo ver directamente estas gráficas, y sin necesitar investigar más a profundidad, pues me puedo ir directamente al dashboard a través de una investigación de drill down de la información. Vamos a ver adicionalmente lo que es el performance, y aquí ya nos va a mostrar un poquito de qué está constituido los problemas de performance de nuestra base de datos. Y vemos, vamos a localizar que tenemos dentro del performance, tenemos un alto grado de bloqueos que nos están repercutiendo en el performance mismo de la base de datos. Y podemos concentrarnos desde ese punto en investigar por qué se están produciendo los bloqueos, y cómo nos están afectando en el rendimiento. Vamos a ver información en cuanto a las sesiones, cuántas activas, cuántas inactivas, y desde aquí podemos ir brincando a todos estos dashboards de sesiones. Del lado derecho vamos a ver los top SQL, tanto por tiempo de actividad, por uso de CPU, por lecturas y escrituras, o por bloqueos que están generando. Yo puedo mostrarlo, o también puedo mostrar las alertas, tanto de sistema operativo, como de la misma base de datos que se están presentando, y ver cuáles son los problemas que tengo en cuanto a alertamiento mismo. Dentro de la información tenemos dashboards principales, por ejemplo, el dashboard en tiempo real, que al igual que la presentación del sistema operativo, también vamos a ver un dashboard similar a lo que se muestra en Spotlight, en donde nos va a dar cada uno de los componentes de la base de datos, y cómo está su utilización y los problemas que está teniendo. Si yo veo un componente que está alertado, en este caso de color naranja, yo le puedo dar clic sobre él, y puedo ir a ver cuáles son las alertas que tiene, y si quiero hacer una investigación, simplemente le doy clic para irme al resumen, y ver en dónde están los problemas de desempeño en cuanto a el uso de memoria en este caso. Yo me he podido regresar a mi pantalla anterior, y poder seguir investigando sobre el mismo dashboard, cuáles son los siguientes problemas que tengo, y de misma manera, ver cómo está la configuración, cómo están los espacios, y ver en dónde están los principales problemas de desempeño, tanto en la parte de tablas índices, en los data files, cómo están creciendo estos data files, los file groups, en dónde están ubicados, cómo están nuestros log de transacciones, poder revisar el status de los backups, de las bases de datos que tenemos, cuando fue el último respaldo, y cuando fue el último diferencial, y si tenemos alguna alerta asociada a un problema de respaldo. Revisando a la vista del tiempo real, no nada más tenemos esta vista, sino que también vamos a poder visualizar la información, por ejemplo, de las sesiones, todas las sesiones que se están generando dentro de mi base de datos, voy a poder visualizar una sesión en particular, por ejemplo, si yo quiero investigar esta sesión que tiene un wait for, yo voy a poder visualizar cuáles son los, el resumen de, de los SQLs que ha estado ejecutando, poder visualizar las métricas de desempeño de esa sesión en particular, y ver qué nos puede estar generando, por ejemplo, de bloqueos o de candados directamente de esta sesión. Si yo tuviera algún problema, yo pudiera matar esta sesión directamente desde nuestra solución de monitoreo. También vamos a poder, dejen que represte la pantalla. Aquí están algunos bloqueos que han dado que se está generando. No nada más tenemos también la parte de los bloqueos, sino que también vamos a poder detectar cómo están mis candados o mis bloqueos. Todas estas pantallas ya vienen preconfiguradas, ya viene especificada todo el alertamiento que se tiene. Nosotros podemos hacer modificación del alertamiento de nuestra base de datos. Simplemente yo puedo ir a la parte de administración y poder ver la parte de las alarmas, todas las alarmas que tiene preconfiguradas. En el caso de SQL Server tenemos 127 alarmas. Yo puedo decidir activar o desactivar ciertas alarmas. O en algunos casos yo puedo, yo tengo la posibilidad de modificar lo que son los umbrales de estas alarmas para poderlos ajustar a los niveles que yo requiero de conectividad o de alertamiento que se está especificando. Todo esto es completamente configurable dentro de la herramienta. También, ya vienen preconfiguradas la forma en que Poglight extrae la información de cada uno de los componentes de monitoreo. Pero si nosotros quisiéramos generar una recolección más frecuente o una recolección más lenta, yo puedo generar perfiles de monitoreo en donde puedo detectar, poder configurar una recolección lenta o una recolección rápida. Y él me va a modificar todos mis valores de recolección. O yo puedo modificar un valor en particular. Si yo quisiera cambiar la forma en que recolecta, por ejemplo, este no se tarda 360 segundos, sino que lo haga cada, cada, en un tiempo más frecuente, yo puedo hacer esa modificación y especificar un valor de recolección más rápido. todo esto configurable en la propia herramienta. Y, bueno, otro de los puntos importantes, como les comentaba, era la parte de que contamos tanto en SQL Server como en Oracle, que es el SQL Performance Investigator, que nos va a ayudar a detectar los problemas de rendimiento que tenemos dentro de mi base de datos. Voy a modificar la vista para que me muestre no la última hora, sino que las últimas cuatro horas. Con esto, empezar a detectar los problemas de rendimiento de mi instante. En este caso, si nosotros vemos nuestra relación de información, vamos a ver el 20% del tiempo consumido por mi instancia es por esperas por bloqueos que se encuentran en la base de datos. Y este ya me está dando un indicativo de que tengo un problema de que alguien me está bloqueando y, por lo tanto, no está pudiendo procesar de manera adecuada las percusiones hacia los... Yo, una vez que yo me entero cuál es el componente, puedo ir a hacer un filtrado para la información únicamente de bloqueos y poder ver cuáles son los candados que tengo. Tengo el 19% de... son por candados de update. Puedo ver cuánto es el tiempo que me queda cada uno... me toma cada uno de ellos y puedo visualizar todo lo que es el historial de bloqueo. Nos va a dar la información de cuál es la sesión que está bloqueando y cuál es la sesión que fue bloqueada en ese periodo de tiempo. Cuánto tiempo duró el bloqueo. Cuánto tiempo duró el bloqueo en milisegundos y desde dónde se estaba ese cambio. Y ya aquí ya puedo empezar a hacer una investigación más a profundidad. Por ejemplo, puedo ver cuáles son los queries que me están generando esos bloqueos. En este caso es este query update que me está generando la mayor cantidad de candados dentro de mi base de datos y puedo ir haciendo drill down para investigar quién es el que desde qué procedimiento se está mandando llamar o desde qué usuarios estoy mandándolo llamar y desde qué máquina, por ejemplo, el cliente es el que me está ejecutando esta sentencia. De tal manera que me ayude a investigar a profundidad dónde están los problemas de esa sentencia. Otra de las opciones que tenemos es poder visualizar hacer comparativos de el comportamiento de mi instancia con respecto a otras fechas o a otras instancias mínimas. Por ejemplo, yo quisiera ver el comparativo del comportamiento contra un día anterior. Simplemente yo selecciono y hago una comparación y él va a ir a buscar todas las métricas de comportamiento y nos va a decir en azul cuáles son el comportamiento actual y cuál es el comportamiento que se tuvo en el día anterior y no solamente nos va a decir eso, sino que cuáles fueron las sentencias SQLs que se ejecutaron con mayor frecuencia, cuánto es el tiempo que duraban en una sesión y en otra y con esto empezar a detectar si hay alguna diferencia en el comportamiento de la base. y como comentaba no solamente puede ser contra un tiempo distinto sino que también puede ser contra la línea base de comportamiento o contra una instancia distinta para saber cuáles son las diferencias de comportamiento entre estas distintas instancias. regresando a la parte del Performance Investigator otra de las herramientas que tenemos dentro de Performance Investigator es lo que son las recomendaciones o los advisory estos son reportes que ya vienen preconstruidos en la solución que van a tomar toda la información de monitoreo que se está recabando de la instancia y van a detectar los problemas de rendimiento que están teniendo. Por ejemplo él está detectando problemas en cuanto a los candados precisamente de los problemas que veíamos y nos va a generar el reporte completo de dónde está sucediendo quién es la tabla las tablas que están participando en esos candados cuánto es el tiempo que se está tardando nos va a dar recomendaciones de cómo evitar estos candados nos va a dar información de cuáles son los siguientes pasos que debemos de hacer para poder detectarlos y poder corregir estos problemas de funcionamiento y también nos va a dar un background más detallado de cómo poder resolver estos problemas cómo se generan por qué se generan cómo está relacionado la parte de los niveles de aislamiento y nos va a dar recomendaciones de lectura para nosotros poder también resolver estos problemas que están presentando no solamente de candados sino por ejemplo deadlocks que se generen efectivo esperas en I.O. cuando está solicitando demasiada memoria y está teniendo presiones en la memoria todos estos ya vienen como reportes preconstruidos que nos ayuda a detectar cuáles son nuestros problemas de configuración en la instancia y ayudarnos a solucionar estos problemas que están presentando adicionalmente tenemos dentro de esta misma vista lo que es el change tracking el change tracking nos va a ayudar a rastrear todos aquellos problemas de todos los cambios que sucedieron en la instancia y poder ver si esto nos están repercusiendo en el comportamiento de la instancia como sea voy a ampliar un poquito la la vista para ver si tenemos algunos cambios en planes de ejecución por ejemplo aquí cambios en planes de ejecución voy a eliminar esto para poder mostrarlo por ejemplo si yo tengo un cambio en planes de ejecución simplemente le doy click y puedo hacer la investigación del plan de ejecución aquí lo que vamos a ver nos va a decir cuál es el plan de ejecución actual cuáles son los operadores quién es el que se está tardando más cuáles son los objetos involucrados y yo pudiera por ejemplo en el caso de los índices ir a ver en detalle la información del índice si está fragmentado si no está fragmentado cómo está configurado qué tipo de índice es para poder hacer una investigación más profunda en cuanto al comportamiento y como es un cambio de plan de ejecución yo puedo hacer una comparación con respecto a los planes de ejecución anteriores y poder visualizar en dónde están los cambios en el costeo y con esto ver si hay alguna modificación que se realizó y que nos esté generando un problema en el comportamiento de nuestros coreos también vamos a poder visualizar información por ejemplo si tenemos configurado la parte de log sheeting mirroring always on vamos a poder ver cómo están estas configuraciones cómo está comportándose los tiempos de respuesta que está teniendo y si tenemos algún problema también nos lo va a ir reportando adicionalmente en la parte tenemos lo que le llamamos la user defined collection o la recolección de datos de negocio que nos va a permitir recolectar información no solamente del desempeño de la base de datos sino que nos va a permitir sino que nos va a permitir también traer información de el negocio y poder generar alertas o poder generar gráficas de esta información y poder no nada más reportar a los usuarios a los administradores de la base de datos sino que podemos reportarle algún usuario de negocio que tenemos algún problema en cuanto a saturación de facturas pendientes o de algún comportamiento de nuestra base de datos directamente del negocio esto también puede ser configurado dentro de nuestra solución en el caso específico de SQL Server tenemos también lo que es el monitoreo de la TempDB para poder saber qué es lo que estuvo pasando cuáles son las sesiones que estuvieron utilizando esa TempDB cómo la estuvieron utilizando y porque esta es una de las bases de datos principales que muchas veces no es monitoreada por los administradores porque ella es la que nos regula mucho el comportamiento de nuestra base de datos instaladas en SQL Server y que a final de cuentas es un recurso compartido que tenemos dentro de nuestra instancia esto hablando en la parte de SQL Server en la parte de Oracle vamos a ver que nuestra información de monitoreo es muy similar prácticamente viendo la parte de SQL Server vamos a poder visualizar la parte de Oracle en este caso cuando tenemos instancias en Rack nos podemos ver la instancia la carga de trabajo del Rack completo o de cada uno de los nodos que componen ese Rack pero entrando ya a lo que es la información de monitoreo vamos a ver pantallas muy similares el overview de la actividad vamos a poder visualizar de igual manera como lo hacíamos en SQL Server la parte del Performance Investigator también con algunas métricas adicionales porque el manejador es distinto pero la forma de hacer la investigación es similar poder identificar cuáles son los recursos que más se están utilizando y poder hacer investigación de cuáles son los queries que están generando estos recursos y haciendo investigación a profundidad de cada uno de estos puntos podemos al igual que en la parte de SQL Server tenemos los advisors lo que es el change tracking y lo que son los advisors de tal manera que podamos ver también las recomendaciones en cuanto a los problemas que está teniendo desempeño nuestra base de datos tenemos igual la vista en tiempo real de la instancia y poder hacer investigación sobre esta instancia en particular entonces lo que buscamos es que el monitoreo sea muy similar para que no tengan que aprender una herramienta distinta para monitorear estas bases de datos ya estamos llegando al final de la presentación no sé si tengan alguna pregunta con respecto a lo que se ha mostrado o si quisieran ver algún tema en particular que no se haya mostrado en este momento gracias si podemos monitorear con foglight no nada más es el servidor tenemos como está en la pantalla start page o lo que es cybase tenemos db2 de ibm db2 podrá ser monitoreo de instancias de db2 mysql podgresql mongodb y casandra todos estos pueden ser monitoreados dentro de foglight para los casos de jana aún no tenemos un monitoreo para jana sin embargo se está trabajando ya para poder tenerlo en breve el monitoreo para jana está en un periodo de desarrollo otra 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 de las cosas importantes que tenemos dentro de foglight es que ustedes pueden generar dashboards o reportes personalizados de tal manera que si algún alguna información que ustedes no la encuentren directamente o el dashboard no sea lo más representativo que ustedes necesitan ustedes pueden crear sus propios dashboards e incluir la información de monitoreo que ustedes requieran de tal manera que puede ser personalizada la solución para que puedan atender estos requerimientos también si ustedes tienen algún componente que monitorean o que ejecutan ciertos scripts para poder monitorear por ejemplo un log de alguna aplicación y ustedes hacen el filtrado todo eso lo pueden incorporar a la solución de monitoreo y pueden generar sus propias alertas para que estén notificando cuando tienen algún evento de esa naturaleza y otro punto importante que muchas veces se nos pasa comentar es en el caso de SQL Server y de Oracle existe un módulo o un cartucho que es gratuito que agarra la información del monitoreo de Oracle y de SQL Server y que nos permite presentar reportes adicionales que les pueden ayudar en cuanto a por ejemplo procesamiento crecimiento para ver la parte de capacidad tanto para Oracle por ejemplo en SQL tenemos un dashboard para capacity planning en donde nos va a decir cómo ha crecido nuestra base de datos cuál ha sido el promedio de crecimiento y cuánto vamos a necesitar de espacio en un futuro para poder hacer una planeación en cuanto al crecimiento mismo este cartucho es gratuito y se basa en la información que recolectan los cartuchos tanto de Oracle como de SQL Server para mostrar estos reportes son reportes adicionales que se marca otro punto es incluimos dentro de de Foglight lo que es el mapa de calor para ver de nuestras instancias que tenemos monitoreadas cuáles son las instancias que tienen mayores problemas y poder ir detectando estos problemas y investigar de forma más rápida esas instancias en particular si nosotros le damos clic vamos a poder visualizar cuáles son las alertas que están generando y podemos empezar desde aquí a hacer el análisis y hacer la investigación de ese componente particular básicamente es lo que queríamos mostrarles en este webcast de nuestra solución de monitoreo si el licenciamiento de la solución es por instancia de base de datos dependiendo del motor de base de datos es la instancia que el costo del cartucho como tal pero todos van a ser por instancia de base de datos puede ser un modelo de licenciamiento perpetuo o puede ser temporal a término yo decido un año de monitoreo pues nada más me cobran ese año pero finalizando ese año se desactiva el monitoreo de ese componente y ese término ustedes pueden continuar monitoreando y o si es perpetuo pueden seguir monitoreando con la solución todo el tiempo que ustedes quieran el licenciamiento incluye el mantenimiento de un año el soporte de un año y también este se puede ir renovando cada año este soporte y tienen derecho tanto al soporte técnico como es una solución 7x24 ustedes van a poder levantar tickets de soporte en todo momento y van a tener derecho a las actualizaciones tanto de la consola como de los diferentes módulos de monitoreo de las fases de agua bueno de mi parte sería sería todo la grabación va a quedar les vamos a proporcionar la liga de la grabación para que puedan revisar cualquier tema que necesiten y ustedes están interesados en mayor información pueden contactarme directamente a mi correo o a través de de natacha para resolverles cualquier duda que tengan con respecto al producto muchas gracias jesús cualquier duda que ustedes tuvieran nos manteremos los canales abertos pueden nos enviar algún e-mail seja de licenciamento o se precisar de alguna cotação y o jesús puede nos apoyar con la cuestión técnica caso precisen de más información y agradezco a todos por la disponibilidad y por la participación en el evento gracias gracias buen día gracias buena tarde Gracias.